Hola amigos, ustedes ya conocen la preparación de las tortillas de harina de almendras. Esta vez la voy a preparar sin un procesador de alimentos ya que me lo han pedido. Aquí tengo una taza de harina de almendras y le voy a agregar dos cucharaditas de goma santam. Una cucharadita de sal y una cucharadita de polvo para hornear. En esta ocasión no tenía harina de coco, que regularmente le ponemos dos cucharadas y media, pero quedan muy bien con o sin harina de coco. Aquí tengo dos cucharadas de agua, dos cucharaditas de vinagre y un huevo. Vamos a agregar los ingredientes líquidos a nuestros ingredientes secos. Y vamos a mezclar de esta manera hasta lograr nuestra masa. Si se te queda pegado ahí, no hay problema. Podemos utilizar este instrumento de silicona para retirarlo y seguimos amasando. Vamos a retirar para traer entonces nuestra tortillera. Aquí tengo dos bolitas de masa porque preparé dos veces porque tengo un evento y quise llevar tortillas. Entonces voy a hacer unas tortillas más pequeñas y unas tortillas más grandes. Ya te mostraré. Aquí las puedes cortar en cuatro o voy a cortar estas en tres para después cortarlas a la mitad y tener seis tortillas más pequeñas. Ideales para tacos. Ahora sí, tenemos aquí nuestra tortillera. Un trozo de papel pergamino. Pongamos nuestra bolita y vamos a darle entonces la forma. Las ponemos en nuestro comal y utilizamos nuestro cucharón para asegurarnos de que no se nos van a quedar pegadas y podamos voltearlas fácilmente. Aquí tenemos una más grande y seguimos el mismo procedimiento. Y listo. Aquí las tienes en dos diferentes tamaños. Así que yo me voy a mi carne asada y llevo ya mis tortillas listas para no pecar. Como siempre, la invitación para que visites mi página de internet www.cocinandokiro.com ¡Nos vemos! ¡Aungen!